Sabes que estaba pensando algo, pero no me odio wea Sentía que lo quiero grabar de nuevo wea Lo encontré como un pajero mi wea wea Así que por último lo grabé en mi casa y te mando las dos pistas No será mucho no? Hermanito prefiero que venga a grabar acá Así terminamos lo que comenzamos po wea Mi juego lo preparo con astucia hermano La escuela que me vio crecer fue con cautela y barro Han pasado años y sigo con descaro Un viejo adolescente ligado hasta la muerte Levanta la frente y vive del presente Da gracia al pasado que te hizo más fuerte Dar un paso al costado y no seguir a la corriente No importa ser real, no importa ser más gente 31 no me miente, Jumel es el presente Saludos al Sony, a la 10 y al meme A la vida voy de frente, enfrenta a quien enfrente Se ven terrible pollo como José Alfredo Fuentes Ahora cae la gota que derrama el vaso Por la leche derramada, llorar no tiene caso El presente es la herramienta eficaz contra el pasado Debemos utilizarla para evitar nuestro fracaso Ahora es el momento, hazla corta, no mañana El tiempo se acaba, es la traba, la cábala El futuro ya no existe y el pasado ya lo viste Anhelamos el mañana, hoy día estoy cansado No hay un clon que haga la wea por ti weon No hay un don que caiga del cielo y haga la wea por ti weon No hay un don que caiga del cielo y haga la wea por ti weon No hay un don que caiga del cielo y haga la wea por ti weon Abro misterio y juemen lejos En el año de la pandemia La vida es ahora La vida es ahora Navegando en un ritmo de DJ Mantis La vida es ahora DJ's crack Surfeando la ola La vida es ahora La vida es ahora La vida es ahora ¡Gracias!